Acá estoy en el Brick Shop, este es de Café Brick y tienden todo lo que son regalos. Miren esos guapos, tremendo guapo. ¿No? Y huele de todo, de Perú. Miren estos tazoncitos lindos. Con la bandera de Perú. Hay de todo, hay lladero. ¿No es que lindo? Con la bandera. De los suyos. Con la musiquita del huayno. Y originalmente esta tienda fue de café. Ahora tiene el tambor, el tambor, el tambor, de todo. Miren. Con su música peruana.